¿Qué es el bienestar integral? No tenemos la posibilidad de contarle a nadie cómo nos sentimos, porque sí, los profesionales están, pero una persona totalmente lejana a la realidad que se está viviendo y con otras personas que hacen parte del taller y que se conectan a estos talleres podemos compartir experiencias, no solamente desde tu experiencia de vida sino desde la experiencia de otras personas que asisten a estos talleres. Ese es el mayor beneficio, no solamente reconocer la corresponsabilidad que lleva tu tratamiento y todo lo que tienes que seguir desde la parte médica, sino también ese ser que está ahí. La experiencia de nuestros usuarios en los talleres ha sido maravillosa, pues se han encontrado con una vista diferente. Es un panorama distinto donde ellos dicen, ay no estoy solo viviendo de este ciclo de mi vida, desde la enfermedad o desde la recuperación o desde ya me dieron de alta. Así que desde Compensar como Caja y como EPS hemos brindado este plan de bienestar integral para que vengan y empiecen a hacerlo de manera diferente. Te invitamos a ser parte de este maravilloso proceso que hemos pensado exclusivamente para ti.